Hoy estamos en este nuevo proyecto político que es la Intendencia de Camboretabla. ¿Y es la primera vez que estás ocupando cargo electivo como concejal o ya anteriormente estuviste ocupando algunos cargos? No, es la primera vez. ¿Primera vez? Es la primera vez que... ¿Te candidataste y ganaste? Así mismo. Fui el concejal más votado en las últimas elecciones, hablando del partido Colorado, ¿verdad? Fui el concejal más votado y fue mi primera experiencia política, como decirle, y entonces hoy ya estamos en un nuevo proyecto político que es la Intendencia de Camboretabla. ¿Y cómo surgió eso, Jaime? Y veníamos hablando con el equipo, con los amigos, con la familia. Sentíamos también el cariño de la gente, ¿verdad? Cuando nosotros constantemente acá con la colega y varios concejales prácticamente todo el día andamos por la calle gestionando. Entonces, como pasamos hace poco unas elecciones a nivel país, nosotros también éramos prácticamente jefe de campaña en ese entonces, de todas las candidaturas que acompañábamos, ¿verdad? Entonces, en los recorridos, en las visitas, te vas a candidatar para la Intendente, te vas a candidatar para la Intendente. Era la pregunta constante, ¿verdad? Nosotros estábamos enfocados en lo que iba a ser el 30 de abril, pero no se podía evitar ya esa pregunta porque el Intendente había renunciado para abonar por la gobernación. Entonces, sabíamos que íbamos a tener elecciones este año en Camboretabla. Entonces, creíamos que es el momento también. Entonces, con todo el equipo, como mencioné, con la familia, entonces decidimos también lanzarnos para ser Intendente de nuestro distrito. ¿Y de qué equipo político sos dentro del ANR, Jaime? Bueno, hoy yo me inscribí por un movimiento interno, ¿verdad? Nosotros creamos un movimiento interno que se llama Camboretabla Avanza. Entonces, hoy creemos que nosotros en Camboretabla podemos también decidir cosas importantes. Entonces, en su momento, nosotros acompañamos la candidatura de Honor Colorado en todos los cargos, desde Santiago Peña hasta el concejal departamental que era Diego Cabral en ese entonces. Yo le acompañé su candidatura al diputado Walter Ham y también al senador Bachi Núñez. O sea, esa línea política yo represento también de que es la GDHC. O sea, ¿le apoyaste a Bachi Núñez para senador? Así mismo es. ¿No a David Rivas? No, en su momento... ¿Por qué apostaste por alguien que no es de Itapúa, Jaime? Porque en su momento tuvimos conversaciones y no pudimos congeniar algunas cosas, ¿verdad? También nosotros teníamos un equipo a nivel departamental, el cual en su momento habló con el diputado en ese entonces, Bachi, ya que era del mismo movimiento, entonces decidimos acompañarle, ¿verdad? Con David teníamos las intenciones de acompañarle, pero no pudimos tampoco, vamos a irle a cerrar con él, ¿verdad? Entonces, es el motivo principal, ¿verdad? La prioridad siempre era alguien de, como usted menciona, de Itapúa. Claro, porque ¿a qué le va a importar a un Bachi Núñez, por ejemplo, Itapúa? No sé, esas son las... Eso es lo primero que uno se pregunta, ¿verdad? Porque una vez que ellos ganan, muchas veces la gente de Itapúa misma, ¿verdad? Que de repente ganan, pasa eso con los concejales, diputados, algunos diputados, no todos, ¿verdad? Pero algunos que se suben, asumen y se olvidan del compromiso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Bachi va a hacer por Itapúa, por ejemplo? Yo creo que depende mucho de que nosotros gestionemos también, ¿verdad? Es fácil también apoyarle a alguien después, no pedirle cosas para nuestro municipio principalmente, ¿verdad? Yo hablo de Camuretá, yo sé que el día de mañana nosotros vamos a tener respuestas también de su persona. Eso depende de cómo uno encare nomás también, ¿verdad? Y puede ser. Uno nunca sabe, ¿verdad? Pero son cuestiones que uno de repente no entiende en la parte política, pero como personas normales, comunes, como, ¿verdad? Mira a mí, Miriam, realmente. Pero, bueno. ¿Qué formación tenés, Jaime? Yo soy licenciado en Educación Física y Dirección Técnica Deportiva. Es el cargo universitario que yo tengo actualmente. Que tenés actualmente, ¿verdad? Actual concejal, entonces, ¿tenés una familia constituida? Sí, estoy casado, tengo dos hijos, Maximiliano y Julieta. También soy coordinador general Itapúa de la ENEF, ¿verdad? Directores técnicos, estamos, tenemos una pequeña empresa con mi suegro, ¿verdad? De transportes escolares, de minibuses para viajes. Y también tenemos un complejo turístico en Campichelo que se llama Descanso Marandová, ¿verdad? Somos, estamos enfocados en el turismo rural. Somos, creo que en Camboretá solamente hay dos, dos atractivos turísticos, ¿verdad? Y nosotros estamos en eso, tratamos de impulsar y motivar también el turismo, principalmente en nuestro distrito. Descanso Marandová Descanso Marandová Descanso Marandová